Entonces dice ni hao, ni hao, el primero con el tercer tono, y el cuarto tono es el que se le dice a un perrito no, como empieza alto y duro y baja rápidamente de un precipicio, cae, no, zai, zian, zie, 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 zie. Ok, sí, 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 el quinto tono es como neutral y cortico, entonces suena como g, ch, casi no sé, no dura mucho tiempo. El vocal, como si suena es el ruido, no se sabe si es A, I o U, no sé por qué, lo termina en corto, ma, pa, es neutral. Claro, entonces te mando un video en YouTube que explica los tonos y cómo se escriben porque hay una manera de escribirlos. El primer tono que es altico y constante es una línea encima de la letra A, como ma, y el segundo tono se escribe con un tilde que va para arriba, ma. Y el tercer tono es el que baja y sube, entonces ma, ma. Y el tercero es el, como que se le dice al perro no, no, ma, ma. Y el cuarto, ese es el cuarto, ese tercero. Y el cuarto, no, ese es el cuarto, sí. Y el quinto es, ma, 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 bien cortico, sin mucho tono, ma, ma, casi suave. Ok, esa es la primera lección de las lecciones que he recibido de varios puntos de vista para el mandarín chino.